Dibujar es muy divertido, y es aún mejor cuando lo que dibujaste se vuelve real. Los personajes del desafío de hoy lo experimentarán por sí mismos. ¡Disfruta el video! Bueno, chicas, ¿están felices de estar en el desafío? ¿Cuándo vamos a empezar? ¡Hola! 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 Por fin ha llegado. Pero sigo aburrida, así que voy a ver cuántos me gusta tiene mi foto. Atención, aquí tengo un pincel y una pintura. Pero pintarlo así nomás es aburrido. ¿Están de acuerdo? No me importa. Bueno, algo así. Descubramos lo que van a tener que pintar, chicas. No se apresuren por ver el plato vacío. Un poco de magia y ¡voilà! ¡Un hermoso rábano! ¡Ugh! ¡Odio los rábanos! ¡Eso apesta! ¡Qué mala suerte! Tenemos que empezar ya. Voy a poner lo mejor de mí. No tengo ningún talento para dibujar. ¡Es horrible! No se parece a nada. A Jess le está saliendo muy bien. Tengo que detenerla. Voy a robarle el color principal y ella no podrá seguir dibujando. Quedan los toques finales. ¿Dónde está mi pintura? No está en ninguna parte. ¿La perdí? Oh, no. Me estoy quedando sin tiempo. Tengo una idea. Voy a usar el maquillaje de Mónica. El color es perfecto. Eso es genial, Jess. Pero el tiempo ha llegado a su fin. ¿Terminen de pintar? Ahora muéstranme sus trabajos. Aquí está el mío. No está mal, Mari. Me gusta. Este es el mío. Jess es simplemente genial. Bravo. Oh, Mónica. ¿Qué es ese horror? No sirve para nada. Oh, qué fracaso. Bueno, Mónica. El rábano es para ti. Buen apetito. Oh, vamos. Qué día tan malo. No pude dibujar y ahora tengo que comer rábano. Sabe muy mal. ¿Qué nos espera esta vez? Qué increíble cóctel. Chicos, veo que también están encantados. Vamos a apreciar la calidad de este batido. Vaya, es divino. Así que empiecen a dibujarlo. Cada segundo cuenta, chicos. Estoy segura de que puedo hacer lo mejor que todos. Sucio es muy buena. Oh, yo también pinta bien. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo tengo. Zack, aún no entiendo qué estás haciendo. No me molestes. Estoy haciendo arte. Tengo que concentrarme. Vaya, qué buena creación. Ahora necesito un poco de crema. Y mi obra maestra está lista. Se ve muy realista. ¡Bravo, Zack! Eso se ve increíble. Y estas serán las chispas de color. Ahora solo necesito el sorbete. Supongo que el lápiz puede funcionar. Zack, eres un tipo muy creativo. Soy tan buena dibujando. Soy tan buena dibujando. Me estoy esforzando mucho. No me gusta mi trabajo. Está poco atractivo. Oh, ¿puedo usar la espuma de afeitar? Zack, sé un buen amigo. ¿Me lo das? Claro, Jill. Te ayudaré. Vamos a crear un efecto realista en tu dibujo. ¡Muchas gracias, Zack! Muchas gracias, Zack. Y tengo esto por aquí. Ahora todo está perfecto. Se acabó el tiempo, chicos. Veamos sus dibujos. ¡Oh, no! Mi dibujo se arruinó por la culpa de esta tonta espuma. ¿Cómo no me di cuenta antes? Jill, tu trabajo es terrible. Mi plan funcionó. Bueno, veamos qué tienen los demás. Miré mi dibujo. Vaya, Susy, tú ganas. No puedo creerlo. Esa es genial. Ok. ¿Qué? Pero el mío salió mejor. Vaya, este batido es gigante. Finalmente lo probaré. Mmm, está delicioso. Un momento, ¿qué está pasando? Parece que alguien decidió beber tu cóctel sin pedirlo. Zack, ¿qué estás haciendo? Podrías haber preguntado. No te lo voy a perdonar. Esto sí que no te lo esperaba, Zack. Chicas, esta vez tienen suerte. Tienen que dibujar este delicioso helado. Estoy seguro de que vale la pena luchar por él. Voy a probarlo un poco. Mmm, delicioso. El tiempo empezó. Ya me imagino la batalla que va a empezar ahora por ese delicioso helado. Creo que voy a probar un poco más. Creo que se está pasando la raya. Aquí tienes. Oh, esto es asqueroso. Alguien puso pintura en lugar de helado. ¿Quién fue? ¿Marie? ¿Mónica? ¿O tal vez Jess? Algo no me está saliendo bien. Tenemos que apresurarnos un poco. Bueno, chicas, el tiempo se acabó. Muéstrenme sus dibujos. Oh, parece que el helado ya se ha derretido. ¡Oh, no! ¿Qué? No es justo. ¡Qué asco! Bueno, tengo que escoger a la ganadora. Mónica, tu dibujo es muy malo. Jess, tu trabajo es mucho mejor. Y finalmente, Mari. Tu dibujo se parece más al helado derretido, así que llévatelo. Chicas, no se ofendan. Ni siquiera pensé que iba a funcionar. Pero si eso es lo que pasó, entonces lo tengo para mí. Y voy a tomarlo con un sorbete. Parece un batido. Vaya, qué chica tan inteligente. Chicos, tengo un cubo entero de Nutella para ustedes. Es muy pesado. Tomaré una pequeña muestra. ¡Mmm, es delicioso! Oh, vaya, creo que me dejé llevar un poco. El tiempo empezó. ¡Empecé! Comencemos la batalla. No olvidé cuánto será dos más dos. Chicos, no pierdan el tiempo y comiencen. Este dibujo es horrible. Pero parece que tengo una salida. Agregaré un poco de Nutella. Jill, ¿qué estás haciendo? Ya lo verán. Y también necesito tijeras. Cortaré cuidadosamente la inscripción. Y la pegaré directamente en este frasco de pintura. El color es como el chocolate. Soy una genia. Veamos cómo le va a Susie. Vaya, su dibujo está genial. Pero no le daré la victoria. Toma esto. Zack, eso es un lugar sucio. Me enojaste. Voy a arruinar tu dibujo también. Oh, no, arruinaste mi obra maestra. ¿Cómo voy a arreglar esto? Mientras ustedes dibujan, voy a hacerme un sándwich. Mmm, qué delicioso. Tengo una idea. Voy a dibujar un sándwich. Siempre hay una salida. De hecho, también tengo una solución. Voy a poner mi dibujo en orden. Oh, vaya, casi me olvido del tiempo. Chicos, muéstrenme sus obras maestras. Mire mi trabajo. Muy ingenioso, ¿verdad? Pero es diminuto. Ya cae un cubo entero. No me gusta. ¿Y mi dibujo? Es el mejor, ¿verdad? No exactamente lo que esperaba, pero no está mal. Aquí está mi excelente trabajo. No tomes conclusiones tan rápido, Susie. ¿A quién elijo? Está bien. Tomen su premio. Yummy. Vaya, tengo sándwiches. Y ya un cubo entero de Nutella. Tuviste mucha suerte, Susie. Sí, pruébalo ya. ¿Qué? Está vacío. ¿Cuál es el punto de un cubo sin Nutella? Eres una perdedora, Susie. Aquí está el verdadero premio. Estos sándwiches son más deliciosos. Estos sándwiches son más deliciosos. Mmm, fantástico. Eso se ve muy apetitoso, Zack. Tuviste mucha suerte. Sí, Zack, tienes mucha suerte. Me gustaría comer Nutella. ¡Muy bien! ¿Qué pasa si lo pruebo? De repente es un delicioso chocolate. ¡Oh, no! Me confundí. ¡Es pintura! ¡Qué terrible error! Chicos, me siento mal. Creo que voy a vomitar. Jill, debes tener cuidado con dejarte llevar. Tenemos muchos desafíos emocionantes e interesantes esperándote en nuestro canal. Así que no olvides suscribirte para que no te los pierdas. ¡Nos vemos pronto, gatitos!